La guía completa de instalación para el SuperStrap The Logistic, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o mediano, cargas de formas regulares o irregulares. Antes de cargar o durante cargando el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de SuperStrap pueden ser necesarios para asegurar su carga. Los SuperStraps deben colocarse a la misma distancia del suelo y seis pies o dos filas de paletas antes del final de la carga. El espacio entre la pared del contenedor y la carga debe ser tres pulgadas o menos. Esta colocación es fundamental porque ayuda a maximar la resistencia al corte del SuperStrap. El área de aplicación debe ser limpio o seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frota con alcohol para limpiar la suciedad suelta, polvo, condensación o hielo de la zona de aplicación. Para instalar el primer SuperStrap, retire la cinta azul y coloque el SuperStrap en la pared. El SuperStrap debe colocarse de modo que toda la superficie adhesiva haga contacto con la pared del remolque. Las manijas deben orientarse apuntando hacia el final de la carga o en la dirección que la carga podría mover. Repite este procedimiento con el segundo SuperStrap en la pared opuesta, asegurándose de que esté colocado a la misma altura y no menos de seis pies antes del final de la carga. Una vez que esté instalado, el SuperStrap no se puede cambiar de posición. Es recomendado usar dos piezas de bandas y tres hebillas con el sistema SuperStrap. Para determinar la longitud de corte adecuado para cada banda, hay que incluir la distancia desde el SuperStrap en la pared hasta el final de la carga más la anchura total del contenedor. Coloque las bandas a cada mango de los SuperStrap con una hebilla. Con cinta adhesiva, fije las dos bandas sueltas contra las paredes temporariamente para que esté fuera del camino y todavía accesibles después de cargar el contenedor. Una vez que se ha cargado el resto, tire las dos piezas de bandas sueltas alrededor del extremo de la carga y utilice una hebilla para sujetar las dos bandas juntas en el centro de la carga. Esquineros de protección pueden ser necesarios para evitar que las bandas dañen la carga. Jale las bandas y use un tensor para apretar y fijar a la carga. La guía completa de eliminación para el SuperStrap The Logistic, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o mediano, cargas de formas regulares o irregulares. Suelte la carga cortando las bandas y descargue la carga. Retire cada SuperStrap de las paredes del remolque tirándole en la manija hacia abajo y lejos de la pared hasta que se quite el SuperStrap. Para facilitar la extracción, use una barra de palanca tirando el SuperStrap de la pared. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y remoedor de adhesivo de base cítrica para remover y limpiar cualquier residuo en las paredes del contenedor. ¡Gracias por ver el video!